Vamos a cantar en forma conjunta con las cantoras andinas del departamento de Ancash este maravilloso tema dedicado al ingeniero Lombardo Mautino Ángeles. Abel Amarito, César Palpitas, ¡vamos! ¡Qué bonito! ¡Que la cantan todos! ¡Que la cantan todos! ¡Que la cantan todos! Todo claro, todo escrito, como alcalde y político, como alcalde y político. ¡Vamos! Para los pueblos guaracinos, para la mente ancallina Todo claro, todo escrito, como alcalde y político Como alcalde y político Por tus obras y ejemplos, Lopardo Mautino Siempre te recordaremos con mucho cariño Por tus obras y ejemplos, Lopardo Mautino Siempre te recordaremos con mucho cariño Por su obra y ejemplo, Lombardo Mautino Ángeles ¡Vive! Lombardo Mautino Ángeles ¡Vive! Ahora y siempre ¡Vive! Lombardo Mautino Ángeles Lombardo Mautino Ángeles ¡Vive! Lombardo Mautino Ángeles ¡Vive! Muchas gracias Gracias Y no se olviden, cuando haya una convocatoria con nuestra música antiga, estén presentes Y cuando haya un homenaje a un rit como Lombardo Mautino, no falten, estén presentes ¡Vive! 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 Lombardo Mautino Ángeles Lombardo Mautino Ángeles Lombardo Mautino Ángeles Lombardo Mautino Ángeles